Bueno, contame para vos, ¿qué estudia alguien que se dedica a la economía? Bueno, sí, no tengo mucha idea del tema, pero supongo que estudia la realidad del país desde el punto de vista económico, bueno, como justamente lo dice el nombre. ¿Y a qué ves cómo esto es lo económico? Y bueno, supongo que va desde el día a día de las personas desde que van al supermercado, de todos los precios como están, hasta cuestiones un poco más profundas del país. Yo formo parte de un equipo que nos llamamos Argentina Crossing, hace cuatro años que formo parte de este equipo, en realidad fue mi único trabajo. Nosotros somos una consultora que brindamos asesoramiento en finanzas a nivel personal, no tanto corporativo, sino que lo que buscamos es ayudar a las personas a tomar decisiones que tengan que ver con sus finanzas. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor manera de ahorrar? ¿Ahorro en pesos o ahorro en dólares? Si existen, digamos, mecanismos que sean diferentes a los que uno normalmente conoce, un plazo fijo, comprar dólares, guardarlo debajo del colchón. Bueno, la idea es que me siento al lado de una persona, hago un análisis de qué es lo que esa persona quiere, necesita y puede hacer, y en función de ese diagnóstico que hacemos juntos, le voy a decir qué es lo que debería sugerir alternativas para solucionar sus inquietudes o problemas o también objetivos. El ámbito de participación o de actuación de un licenciado en economía es sumamente amplio. Yo siempre les digo a los chicos, cuando tienen esa inquietud de ver para qué sirve la economía, qué puedo hacer cuando me reciba, voy a conseguir trabajo, que es un poco lo que más nos preocupa al momento de decidir en una carrera, les digo que realmente lo que te da la licenciatura en economía es un espectro muy amplio de posibilidades en varios ámbitos. Y si bien me parece que es bastante difícil que un chico por ahí a los 17 años sepa concretamente qué es lo que quiere hacer el resto de su vida, aunque tampoco te define una carrera lo que vas a hacer el resto de tu vida, te da los suficientes instrumentos y herramientas como para que después puedas desarrollar tu vida profesional en varios ámbitos, en el público, en el privado, por sectores. De hecho, la carrera te da una amplia gama de materias y asignaturas que te van mostrando justamente distintas disciplinas en las que vos después sí te vas a poder ir metiendo en lo que realmente te gusta como para decir, bueno, qué sé yo, el día de mañana me gustaría trabajar en el sector público, en la parte de desarrollo social, en el sector privado, en el sector de salud, en un banco, en una bolsa de comercio, bueno, en diferentes ámbitos de actuación que realmente te da la posibilidad al ser un licenciado en economía. La carrera básicamente la elegí, en realidad, cuando empecé el secundario ya venía con una orientación porque soy regresada de la escuela de comercio y ya desde ahí empecé a sentir un cierto interés por la parte económica y básicamente lo que me interesaba era tratar de comprender un poco las interrelaciones que se generan no solo desde la economía del hogar sino desde el mercado y a nivel global, cómo se desenvuelven los países y las interrelaciones que hay en materia económica. Me interesa mucho el rol que cumple el Estado dentro de esas interrelaciones, el papel que cumple ya sea dentro de lo que son las políticas públicas en materia de asignaciones, de educación, el rol que cumple el Estado en temas de salud y de comercio también. En realidad un economista tiene tres grandes áreas para desenvolverse, a mí me interesa básicamente el área pública, el sector público, me gustaría trabajar en lo que es el análisis, evaluación y confección de políticas públicas. Empezás con lo que yo empiezo, las clases, casi siempre. Y yo les digo, de economía hablan todos, todos saben, pero la realidad es que muy pocos tienen el sustento económico y teórico como para poder realmente entender lo que pasa en la economía de verdad. La Argentina creo que es el país que más oportunidades nos brindan para entender toda la teoría económica. Yo creo que tenemos al alcance de la mano todo lo que realmente enseñamos en economía. Los chicos empiezan la carrera, entran a estudiar una asignatura como Fundamentos de la Economía, donde les da un amplio espectro de todos los conceptos teóricos que después, obviamente, con profundidad, van a desarrollar en el resto de la carrera.